35 millones el año pasado, Loret ha de estar muerto de miedo, más ni a pagar sus impuestos. Ya me va a echar al aparato, no, si no has pagado los impuestos, no te echan nada, es que tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Entonces ya está el mártir que está dispuesto a ir a la cárcel por la verdad. Todos somos Loret. Le ha valido madre. El baño de sangre se prestó a montajes con García Luna, que está preso. Es cómplice de García Luna. Carlos Loret de Mola es cómplice de García Luna, vinculado al Chapo. ¿Quién les cree es quien, no sé, alguna parte de los sectores medios y de los sectores económicos que están siendo afectados porque no quieren pagar impuestos, porque no quieren pagar la energía eléctrica, porque no quieren pagar el agua? José Sandoval, Emilio Azcárraga, con Z, es la primera bandidad, es igual que Loret al 100, con la 4T. Muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. ¿Quién les cree? ¿Quién les crea? Hay un artículo ahí que hicieron, cronos de Silinia, no sé quién lo hizo. Es que es muy claro, dice el funcionario de esta empresa que trabaja para Pemex y que ha ganado por licitación, no tiene ni un contrato asignado, todos los ha ganado en competencia con otras empresas. Es un funcionario que su actividad estaba en Canadá y que era su casa y la puso en renta y la esposa y José Ramón, López Beltrán, la rentaron por unos meses. Como ellos mismos dicen en el reportaje, es ridículo que por un contrato millonario te den una casa rentada unos meses, te regalan una casa sin que no supieras cobrar. Es absurdo y aparece que se va a meter en un asunto así el hijo mayor del compañero presidente conociendo al compañero presidente. Pues perdería toda relación con este gigante de la historia actual del país que es el compañero presidente López Obrador. ¿Cómo vas a perderlo más por lo menos? El amor de tu padre gigante de la política nacional por una casa rentada unos meses. Por favor, es ridículo, ni siquiera por una casa regalada, pero por una rentada unos meses, por favor. Y luego la otra casa es de la mujer, que es guapa, inteligente y rica. Pardan, derechosos, porque un hijo del pueblo no tiene derecho a eso. Desde su punto de vista, y que la casa, y la alberca, y el loret tirado al piso, es que está rabioso, enloquecido, pues le está respondiendo. Tú tienes un departamento, ni le ha dicho, en Miami, que vale mucho más que la casa. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo dice el compañero presidente? ¿Cómo le pagó Televisa si ya no trabaja para él? ¿Para esa empresa? 35 millones el año pasado. Loret ha de estar muerto de miedo, más miedo de pagar sus impuestos. ¿Ya me va a echar al aparato? No, si no has pagado los impuestos, no te echan nada. Es que tienes que pagar tus impuestos. Entonces ya está el mártir, que está dispuesto a ir a la cárcel, por la verdad. Todos somos loret. Le ha valido madre. El baño de sangre se prestó a montajes con García Luna, que está preso. Es cómplice de García Luna. Carlos Loret de Mola es cómplice de García Luna, vinculado al Chapo. Mienten y no quieres que te respondan. Intrigas y no quieres que te digan lo que eres. Loret ha hecho mucho, mucho daño. Todo el reportaje que sacó de las casas de Manuel Bartle, farsante. La casa de un empleado de Manuel Bartle, que se le rentaron a las oficinas del presidente electo, que luego son las oficinas de Morena. Puras patrañas, como lo de la casa en Houston. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación, como todos los días. Puras patrañas. Y ahora se hace el mártir que está perseguido. Pueden decir lo que quieran impunemente, pero tienen que pagar sus impuestos. Eso sí tienen que hacerlo o no. Tienen que pagar la energía eléctrica, tienen que pagar el agua. Las grandes empresas tienen que pagar. ¿Cuánto ganará Broso? Otro mencionado en la información. Pues ya saldrá Marco García. Todo el mundo está aterrado. 35 millones ahora que está de capa caída, ¿eh? Son los que ganó el año pasado. En Televisa ganaba mucho más. Pero muchísimo más. Por eso están tan rabiosos. Tuvo que salir de Televisa. López Dori habría salido de Televisa también, pero a él le dieron, le mantuvieron un espacio. Pero tenía el noticiero principal, que ahora tiene Denise Merker. Una hora, no media hora. Era la voz autorizada. Ya te hacía pedazos a mí. Cuando fui diputado en la 61ª legislatura 2009-2012, todo el tiempo me estaba golpeando, todo el tiempo estaba intrigando, todo el tiempo incitando a la violencia en mi contra, en realidad. Porque cuando están acosando, a ellos sí, con toda irresponsabilidad. A mí me hicieron una campaña. Vean, revisen la prensa ese tiempo. Revisen los videos de los noticiarios de ese tiempo. Otra vez el diputado. Otras noroñas que el diputado. Cuando lo sanó, no te voy a tolerar tus mentiras. Es a faltarnos al respeto, en tu insolencia. Cuando dijo que estábamos buenos para criticar y malos para legislar. Vienes a rendir cuentas. Cuando quieras, debatimos la reforma eléctrica y ahí defendiéndolo. López Dóriga. No, ven, miserables. Gente que me ha dicho. No poca gente. Yo te odiaba. Yo les creía todo. Tú tenías razón. Me avergüenza. Reconocer que estaba manipulado. Y de 2009 a 2012, estos miserables me echaban a la gente encima. Con la intención de que me agredieran. Tú antes a Peña o a cualquiera les decías algo y te sacaban del noticiario. Te mandaban mensajes de que te anduvieras con cuidado. Loret, ahora, qué más peligro. Han asesinado a periodistas durante el gobierno de Peña, del usurpador de Calderón, de Fox. Todos esos años que estuvo en Televisa. Le importaba un demonio a los periodistas que asesinaron. Cuando dijo algo de Valdés, creo que ese apellido, ¿no? Compañero periodista que asesinaron en Sinaloa, en el gobierno de Peña, que hacía crónicas sobre el narco. Cuando intentaron matar a Jesús Blancornelas, de Zetas, por poner algunos ejemplos. Cuando intentaron matar a este compañero de Chiapas, que ahí se hace en las acreditaciones de las reuniones con el zapatismo. Yo también recuerdo los ataques y me da tristeza cómo la gente les creía. Exacto, ahora me da gusto ver y vivir cómo la gente te aprecia. Saludos, sí, hombre. Fueron tiempos bien difíciles. Muchas gracias, Obay. Obite. Era terrible, hombre. Y se lo creían todo, porque no había redes. Y sí había de mis videos, había un canal que se llamaba Políticas y Políticos, que tenía mis videos. El de viven del pueblo y traicionan al pueblo, en esos tres años tuvo 20 millones de vistas. Solo ese video. Pero luego desapareció el canal, no sé por qué. Y yo, pues, no tenía ahí los videos, ni las redes, no jugaban el papel que están jugando hoy. Y además la gente, pues, ya ve el canal del Congreso, porque aunque no está en televisión abierta, que era un... No, hombre, hubiera habido televisión abierta para el canal del Congreso. Otro gallo, me hubiera cantado. Otro gallo. Pero no había televisión abierta. Y hoy, aunque no haya televisión abierta, la gente lo ve por Internet, las sesiones de la Cámara. No, en ese entonces, estamos hablando apenas de nueve años, pero cuando terminó mi legislatura, doce, si piensas, diez, ¿no? Dos mil veintidós, dos mil... No, sí, diez desde que terminó y trece cuando inicié, dos mil nueve. Y ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Y el país también. La politización de la gente... Aquí traigo, creo. La politización de la gente ha cambiado mucho también, muchísimo. ¡Gracias!